Y ese tema me recuerda mucho, me recuerda mucho a mi compadre, Sonido de Chabelo Le mandamos a uno con el pinche tonito, ¿verdad? Sonido de Chabelo, a San New York Mi compadre Sonido de Chabelo, a San New York Se llama Se llama la cumbia con amor Vamos a bailar, vamos a bailar, con sabor a cumbia Todos los hermanos y cejados, San Mateo, Juanalá Y las niñitas en mar, con su internacional Como mamacita Salud para Chinacas, el paso del cuñado Felipe Xochimli Y para Daniel Xochimli Y para Daniel Xochimli No se evoca, pero yo no Con sabor Que exista testigo Que no esté presente mi mejor amigo El día que por fin se me llega Chile, limón y papaya Para demostrarte lo que Chile, limón y papaya Quiero Los barro de La de los a pantalla Kaizen Kilo Firro Pinsa, Beba Zancudo Cocoyo El crucito Bocalusz El Kaiser Y todos los que pasaron ¡Tú que reina, Rafa! ¡Supere San! ¡Te apoyamos a ti! ¡Y a nadie más! ¡Todos mis cejados! ¡Hijos de Quito Patio! ¡La maldita vecindad! ¡Que suene esa cara! ¡Para Mara! ¡Pato Mercho! ¡Mason! ¡Y mi secretaria la más golosa! ¡Cuatro mil! ¡Chiquita! ¡Vaca! ¡De carne! ¡100% sonido! ¡Y vamos a gozar! ¡Supere San! ¡Y se le hicimos! ¡Así nos dijimos! ¡Así nos dijimos! ¡Rompe corazones! ¡Dinjo Sarcoíris! ¡Siempre unidos! ¡Oye, siempre gozó panzón! ¡Supere San! ¡Supere San! ¡Supere San! ¡Supere San! ¡Supere San! ¡Supere San! ¡En aviones y avionetas llegan chamas de solterazos! ¡Y se respeta con la boca abierta! ¡Morra! ¡Guacha! ¡Es mi diablo Pachuco! ¡Memela! ¡Fedito Poya! ¡Caise el tío! ¡Mata! ¡Socciapa! ¡Socciapa! ¡Unos tres! ¡Y una gavieta! ¡Por qué no perdí! ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡Para la mujer más hermosa! ¡Ese panía! ¡Reparte el mancha! ¡Salí! ¡Salud para! ¡Nunca vez el chamaco toco! ¡No sé qué charrasca! ¡Chasca! ¡Bekinco 5% la ley! ¡Los besos! ¡Atentamente una admiradora! ¡De boca! ¡Pero yo no! ¡La mejor humana! ¡Exista! ¡Mejor visión! ¡La mejor organización! ¡Cien y mejor a mí! ¡Con procesador! ¡El día que! ¡Para llorar esas Alex Colón! ¡Huezos Coco Burra! ¡Para! ¡El teletón! ¡Mustrar! ¡Que el rock baile! ¡Que yo te quiero! ¡El amor! ¡El amor! ¡Vice! ¡Acabamos de hacer conferencias! ¡Para llegar con el chingón de los sonidos! ¡Amor! ¡Chamaco Satanás! ¡Vice! ¡Cajados bienvenidos! ¡Papá! ¡No es por qué le presumir! ¡Papá! ¡Pero somos los dos cabrones! ¡Cien por cento de sus seguidores! ¡Papá! Hijos de Gito Patio, chamacos de Satanás, malditos bandereros, niños de mal, nunca te van a fallar, verde, blanco y rojo, los colores de mi bandera, a bailar, chamacos de Satanás, aquí donde sea, Noticel Mori, Pacha, Oco, Sonido de la leyenda, mi compadre, y Sonido Matrix, alias Elatrix, me suenas como a remoductor femenino, Soquiapa, Salud por la familia, tú la pula, para el pichos, mi compadre, ese Tuchis, ese Vicente Pablo, Gato Queta, Bessi, Yane, Erika, Alma Rosa, Chucho, Gabriel, el Pequeño Pablo, de Jesús Videncio, Angelina, Angelina Yolita, Feliz Concepción, Para compromisir ¿Para qué me sueño? Para dicho Conchita, ¿para qué me sueño? Y su internación Helios Del momento Séte lo que yo Lluvia y Los ángeles del Higiene Un Gero Seúne el amor 100 sí por ciento Cosa de Cosa, Cosa, Cosa Dice Para subir al cielo necesito una escalera grande y otra chiquita medalla, chiquitos también medalla, chicos del barrio, la banda más maldita, Coco, la cantón porta Gordo Mona, Lola Limón Yogo, Quinta y el Chaparrito 100% media y Conchita Mor, hoy y siempre. Superstar, el sonido más solicitado en Xusla, Superstar. Xusla, Superstar Xusla, el cuñado, de parte de su papá, de parte de su papá el señor Felipe, Felipe Xochimil, alias El Chilacas. Xusla, el cuñado. Xusla, el cuñado. Xusla, el cuñado. Una luna a brillar Son las chicas amadas Amándote a morir Para mis niñas amándote a morir Hasta el final Para Gina, Mari y Rosa Con su internacional ¡Todos los Guitas! ¡Vamos a bailar!